¡Hola, chuchets! ¿Qué tal? Muy buenas, hola. Pues volvemos con el Amstrad, nuestro querido Amstrad CPC. Voy a ir metiendo los nombres. ¿A qué vamos a jugar, Tomás? Pues vamos a jugar al Trivial. Al Trivial de los años 80 para el Amstrad. Que nos hemos levantado hoy... Nostálgicos, debe ser. Sí. Voy a poner el cronómetro 10 segundos para no entretenernos. Bueno, el Trivial de Amstrad se juega como el Trivial. Era un juego de Domark, creo que se llamaba la empresa. De hecho, creo que lo hicieron... Lo tendría que mirar porque este le tengo original, tengo las instituciones. Lo hicieron en una universidad. O sea, lo programaron estudiantes. Creo recordar. En el Reino Unido. Y bueno, es un Trivial. Sus seis categorías, sus seis quesitos, tal. Y hay un muñequete muy simpático que te va haciendo las preguntas. Pues vamos a jugar, a lo mejor no toda la partida, pero sí un buen ratete. Vamos a ver. Claro, para que lo veáis. ¿Vale? Pues comenzamos el juego. Vale. Sí, este es el espacio. Es que te me han maniado la intro. Pues Marco, ese soy yo. Cuatro. Arte, Literatura, Ciencia y Naturaleza. ¡Vamos ya! Y este es el muñequito. Sí. Mira, es de... No sé. Tormentas. Ah, radiación. Has acertado. Vale, aquí era... Hay que contestar en voz alta y luego decirse... copiar en el... Sí. Jugando uno, pues gana siempre, pero jugando dos, pues no podemos hacer trampa. Gracias. O sea, a ver si es posible. Una era más fácil. Gracias. Pues turno de Tomás. Tira. Que tienes tu detallado. Vale. Ah, ¿cómo me la vas con un dardo? Sí. Quesito. Pues venga, quesito de historia. Vamos a empezar bien, si Dios quiere. Y historia. Ya, llevo una corona. Eh, Janine. ¿Quién? Janine. Pues hala. Y acertado. He ganado un sector. Pues hala. Es un quesito. Si veis arriba, que está... Ya tiene un quesito. El de Tomás ya tiene el quesito. Y le vuelve a tocar, claro. Joder. Pues... A ese mismo, sí. ¿A ciencia? Sí, por ejemplo. No sé, de izquierda. Ahora música. Ahora lleva un birrete. Yo me la sé. Ah, de las moscas. O de los elefantes. Ah. Un elefante, pues no. Sí. Me ha pillado. Pues dale, siguiente. Pues me toca. Pues quesito de historia. Ya. 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 Oro. Melchor. Como dice la canción. Que metan esto en historia me parece un poco de traca. Bueno, oye. Es que no hay una especie de billar picos. Tres. Ciencia. Venga, vamos a decir ciencia y naturaleza. Bueno. Bueno. Con las zancas estás. Lo de la corriente eléctrica, ¿no? No. Yo creo que Gassino Galvani probablemente fuera la mozarella. Sí, ha acertado, Marco. No tú. La verdad es que lo de la corriente eléctrica abarca mucho esa frase dicha así. Pero bueno, sí. Tenía sentido. Esto es santito, ¿no? Sí. Vuelvo a tirar, santurrón. Pues se juega como el trivial. Y esto es Deporte y Ocio. Deporte y Ocio de los años 80. Sí. Que no va a estar Messi. O sea, ni Ronaldo ni nada de esto. Ah, y no tenían... Ennis. Tenis. No, 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 no. Nar, 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 nar. Venga, igual. Uh, ciencia y naturaleza. Con el verde y con el rojo. Me está dando una paiza aquí. ¿Te has hecho estudiar antes de que yo viniera? Sí, claro. Si lo tengo todo planeado. Un 6. Uy, creo que... Venga. Historia. Él mismo. Me apoyó un rey de Francia. ¿Sí? No. Sí, porque era... Solo sabemos todos. Era un poco cabroncete. Y bajito. Sí. Y francés. Bueno, era curso. ¿Sí? Buena ciencia. Oye, no se me está dando mal del todo. Equinocios. Pues, eh... Hostios. Ay, mayo, marzo y octubre. ¡Oh, no! ¡Septiembre! ¡No! ¡Oh! ¿Septiembre? Sí, porque era apenas perspectiva. No. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Mira, me acabo de enterar. Yo creo que... Sí, es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Deberías haberlo sabido, Marco. Cierto. Dice el muñeco. Me ha equivocado. Por cierto, antes de que sigamos, este juego lo que tenía, además venía, era una cajita que tenía yo, también venía en cinta de casa normal, pero traía expansiones. O sea, aparte de las preguntas que hay aquí, traía en la cinta, en la cara B, traía más... Se podían cargar más... Más tarjetas. Sí, más preguntas, y luego traía otra cinta aparte con muchas más, ¿vale? Vale, que no de la brasa, ¿no? ¿A qué te refieres? Casi... ahí. ¿Dónde quieres ir? Ah, no, ahí no, que esta ya la tengo. Pues ahí, que es la historia, que es lo tuyo. Bueno, depende, si me van a preguntar lo de los Reyes Magos... Pues es fácil. Sí. OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. No, ¿no? Sí. Muy bien, Tomás. Gracias. Muy bien, Tomás. Tomás. Mez Tomás. Cuatro. Mira, quesito. Pues ese quesito. Deporte y ocio. Uf, vamos jodidos. Ya puede ser ocio. Vamos a deportes. Fittipaldi. Fittipaldi era brasileño. ¡Ah! No, Brasil. Que iba a decir... O sea, en medio de atrás era italiano, pero luego he pensado, he pensado. Muy bien. Has ganado un sector. Un sector. ¿Y de deporte y ocio? Tirado también. Vaya, sí. Me da igual. Pues geografía. Vale. Tópico de Capricornio. Te toca las fáciles. Me sorprende que haya estado busqueado. Porque se piensa que soy huevo. Ahí. Sí. Entre los dos que no tienes. Sí, entre los dos que no tengo. Preguntita de música. Oigo, para los milis estos, yo debo tener regular. O sea, pero voy a decir si he ido diecinueve. Joder, qué puta. Sí, acertaos. Y además hay alguien que se... Gracias, muñeco. ¿Os habéis dado cuenta cómo suben la musiquita en la cadera de música? Cómo suben los... Los agudos y los... Está gracioso. Aquí, ¿no? Ahí. Ahí, supongo. Tres. Pues ahí. Tres, pues ahí. Seis. A tomar por culo. No, por aquí, no. Tañazos no. Ahí. Sí, por ejemplo. Geografía. ¿Egipto? No. Bueno. De toda la vida, vamos. Deja el lo salgo, tío. Ay, por fin me toca. Ya no me acuerdo cómo se juega. A ver. ¿Este lo tengo? No. No. Pues vamos a por él. Llevo dando vueltas tres meses por ese quesito. Ah. Transilvania. ¿En serio? Transilvania. Esta es... Ha sido justo ese el... Trivial. Esto es el Trivial. Pero el nombre se hace igual, ¿eh? No sé si tengo ese de abajo. No. Vale. Uf. Nada. Estoy ganando. Ya, 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 ya. El amante era Orlando Bloom. Sí, no creo que te coja el novio como... Eh... Ay, es verdad. Oh. Sí, es verdad que lo debería de saber. Si hubieras visto el especial que voy a hacer... Claro, no lo has visto porque no... El jueves. Eso es, el día 9. El día 9 especial. De Aguera de Troya. ¿Te toca? Sí, me da igual. Yo quiero este quesito azul. Pues ahí, ¿no? Hasta entre los... Pues si se sale un 6-7 al otro. Hostias. En el Ártico. Ah, ¿no? Vaya. Muy difícil. Bueno, si se has salido a cuenta que él lleva un gorrito distinto dependiendo de la categoría. Y las estanterías que hay detrás, todas las baldas, tienen cosas distintas dependiendo también de... Con historia lleva una coronita, con otro gorro de estirador. Muy gracioso, la verdad. En ciencia es un birrete. Uy. No, lo voy a tirar otra vez. Ahí saco un 5. Bueno, ahora un 2. Joder. Ahora un 2. Ahora un 5. Joder. Se acabó la suerte. Es muy pesado, voy viendo a tirar los dados. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, venga, a ver. ¿Cómo? No. Tampoco lo sabía. Mira que sí, pues mira, el rojo. ¿Qué es arte y literatura? Musiquita. Musiquita. ¿VeAME Cilios Vite styles? Pues no Ah, coño, si es de House of the Rising Sun Manda huevos Ay Un 2 Un 2 Es que lleva Va por el cuarto quesito Sí Atenas Este juego es de Asturias Calla, ¿ves? No me hagas nada ¿Amberes? Ah, bueno, Amberes sí En Astor Gobier han estado bien O que se calle este Es otra buena opción No hubieras dicho nunca Amberes Sí, Amberes sí El que no habría dicho a lo mejor es el otro día Ya ni me acuerdo Amsterdam Eh, ¿para dónde? Eh, para acá, para acá Que quiero el azul y el rosa Vale, vale Quiero llevar un orden Que si me dejo me pierdo Vale, vale ¡Musiquita! Joder, qué pesado Alemania Alemania ¿Va a decir Alemania? ¿Sí? Sí Se acaba el tiempo Linchester Linchester Pero vamos a ver No es ni un país Es un barrio Esforzarse En vez de intentar hacer trampas Con el contrario Juega bien lo tuyo Asturias Me toca Vaya unete Pues hijo Ciencia Los rayos Cuba Editamos este vídeo Para quitarle Respuestas No No he dicho Tomás Ah, mira Por fin ¿O prefieres el santito? No, no, no Quiero el queso azul Divers ¿Divers? Divers Pone Mira George Harrison Era otra opción Más suerte El quinto Vaya Ahora me preguntará Por los infrarrojos No, raro Federico Fellini Rossellini Es verdad Sí, correcto Deberías haber sabido Marco Si es que Eva me va a matar Me va a matar No va a quedar casarse conmigo Mira Oh, geografía ¿Cuál no tienes? ¿Tienes? Este de arriba Hombre, pero Vale, vale Por si voy a comenzar El 6 El león Muy bien ¿Qué? A por eso no sea tan fácil Y listo O sea Hasta el propio programa Está diciendo que las tuyas Son más fáciles Claro Yo no quiero decir nada Yo lo dejo caer Mira Pues mira Vaya Vaya Ya coma Habías dicho Que la próxima Va a ser más difícil Capullo Pues no lo has ido ¿Quieres volver a este? Quiero de sí Quiero de azul Joder, te has emperrado Es que hay que tener un orden Pero bueno Es que puedes atravesar Eso también es cierto Allá en los 80 Cumulonimbos Muy bien Pues que estoy No me golpees Quita de media Quita tú Quita tú Tiras otra vez, ¿no? Sí Sacas un 5 Paro con un 2 Te vale Vaya Ese ya le tiene Ya le tengo Pues al otro, ¿no? Que es historia Bueno, el otro era arte y literatura Eh, ¿Rigan? Ah, pues no ¿Ves? ¿Ves? Preguntas difíciles a Tomás La admite es Que sí, que sí Como la de Eh, ¿cuál tengo? ¿Cuál no tengo? Vale Ah, te he atrapado Joder Esto es historia Y esto es Geografía Vamos a geografía Hacer un poquito el ridículo ¿Por qué se pone ese gorro En geografía? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? No, ese no se hizo ni de broma Vamos Groenlandia Bueno, por lo menos estáis aprendiendo ¿Y nosotros? Si te crees tú que me voy a acordar De Groenlandia Bajo el faro de irrestriandeciente Y ello En Groenlandes Ay, la verdad es que lo del faro A lo mejor podría haber dado una pista Que es para que no fuese a Suiza Quiero decir Eh, ¿quién es aquel, no? ¿Has dicho? Pues deje para allá Vale, sí Que es Ciencia Y Naturalesha Cardenal Amatoma Amatoma ¡Muy bien! Bien Estamos orgullosos Estamos esperando la llama de presidente De Nixon Aquí Te tiras otra vez Un 2 Ahora, un 2 Pero ahora si sacas un 5 Lo petas Pues no Ahí Geografía Vale Vaticano Sí ¡Eh! Ciudad del Vaticano Pues que no ha acertado Se lo ha dado yo Pues buena Bueno Estás casi fuera de plano Sí Porque me vas echando O sea Ah, perdón En Om 2 Ah, mira Muy bien Frank Sinatra Miki 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 Rooney Pues no, no ha acertado ¿Ves? Esa no podía haber hecho Miren, joder Pero no A mí las difíciles Que... Tirar otra vez, por supuesto Por un 2 Geografía o ciencia Venga, ciencia La geografía no es lo mío La ciencia tampoco, ¿eh? Vaya Hostia Esto es sí o no Qué complicado No O sea O sea, que si te encuentras Herradura boca abajo No da buena suerte, ¿vale? Oiga, la gente no se cuenta herraduras Normalmente Sí Un cacho es de neumáticos Acaso 3 Venga Estás un poco de espectáculos No tengo edad No, no Tú ya lo sabes Sí Rafael Acarraf Guigio ya chincuete Ah, yo solo conozco a la cabra Y a Sabrina No, no, mira Pero Martín Por aquí no me podría haber preguntado Lo de la teta Todavía Todavía no había ocurrido Pues esto es del 86, creo Eh, tiras otra vez, ¿no? Sí Pero... Aquí volves a tirar Déjame a mí que te gestione esto Sí, pero no me sigas bajando No Ya la tengo Ya No te iba a bajar Vale 19 Bueno Lleva diciendo eso todo el juego Y te hace unas preguntas que de verdad Hasta pototo se las sabe 6 Es que si no Te hace el perro Y para allá Venga A ver Eh, la osa mayor Pero acuérdate que es de los... La osa menor Es de los de los 86 Calcula 50.000 años no es... ¡Oh! ¡Me he corregido mal! ¡Qué lástima! Es cierto Digo, calcula que es 50.000 desde los 86 Claro, claro Porque da mucho... Teniendo 50.000 años de referencia Da mucho más 20 Claro, hay que tener en cuenta el margen Ya Otro 2 Joder ¿Sabes cuánto de lo que tardas Volviendo a tirar y tirar y tirar? Sí Pero no tarda nada Me ha ido allí arriba ¿Cómo? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es el arte de cucharas? Pues Dobla cucharas con la nariz ¡Sujetarla con la nariz! ¡Ah! Es que los toros no me van A mí tampoco, pero sí Sí, por favor Porque Por ejemplo Vaya rachita Que va después de la A Depende Las vocales o el abecedario Tres Mira ¿Lo quieres? Vamos a ver Si Puedes una puñita de a ver Un devastador ¡Musiquita! La del elefante Para trompeta Contrabajo Contrabajo Si suena Como si la tocara Steam No es igual Contrabajo es así Así que No, hombre Y se puede tocar con Eso es un bajo No, pero te has visto La del El video musical De Every Breath You Take Está con un contrabajo ¿Qué he dicho? Sí Ah No has aceptado, ¿no? No, no has aceptado Sí Gracias Muñeco Por cierto Si esperabas tiempo O sea Si tardabas tiempo Mira Hacía así con el pie Como el Batman De John Reedman La Pantera Rosa 2 El retorno El retorno De la Pantera Rosa Pues sí ¿Cómo mejoró va? Bueno Ahí mismo, ¿no? Sí No acabamos nunca, ¿eh? No Nos hemos enganchado además En esa casilla Se suena al West Bank Eh Hungría ¡Oh! ¡Qué putra! No, porque Esta es una sonata Húngara Estas De East ¿No? Yo también No, bueno, sí Estaba entre Polonia y Hungría Pero... Sí, tiene ahí el móvil Está mirándolo todo en Google Incierto Mira ¿Cómo que no? Mira ¡Mira, mira, mira! Ese es tuyo Te he pillado Voy a impugnar A ver ¿Aquí o allí? Allí, ¿no? ¿Me he llevado el quesito? No, eso no era el quesito No, era ahí Lo siento Ahí Unas 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 Ah, vale En Montreal Unas Unas Algunas Algunas Cinco Joder, macho No atiras No atiras las fallas De verdad Vete a otro quesito No hay otro quesito Sí Musical Espero que sean 13 Como sean 158 ¿Cuántas? ¿Cuántas? 13 Pero estaba claro que era una burrada No te van a decir No, no Tú crees un listo Ya No, ya No Ya No Deporte y ocio Venga A mí me salen estas de Como ¿Qué ha pasado Que está invertido Está del revés Bueno, sí Hombre Esta fábrica Está reúna Una farina Eh Dios No 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 Sara Montiel Pues ganando, ¿no? Sí Quedan dos nada más ¿A mí? A ti No, tú vas ganando tú No Tú tienes tres Te quedan tres Vale Espera Voy a ir al centro Y desde ahí ya hago mis cálculos Vamos con Deportes Sé que esto a Tomás no le gusta Pero a mis espectadores sí ¿Cómo? Eh A A A A Picasso Ah, pues Sería por Lo he dicho por Ya Pero le ponía escultor Ah ¿Ponía escultor? Sí Escultor dentro No Se le llamaba el escultor El escultor del toro Pero a lo mejor era Yo qué sé Seis No Me voy para allá Y si no consigo Me voy para allá Voy a Voy a olvidar un poco Este cuadrito ¿Vas para acá entonces? Sí Vale La tienes Para allá Pues es Divers Eso es espectáculos Sí, diversión Diversión con banderas Bueno, ¿qué me pasa a mí con los Beatles? Eh Ringo a estar Te voy a preguntar El mecano más joven Sí O algo así Dos Vamos a ir para acá Tres Me ha sobrado uno 12 y 13 He metido un alfonso ahí Que no debía Sí, por favor Estas de así De intentar adivinar No Ahí tienes Pues ahí Sí Ahí es deporte y ocio Yupi ¿Con un coche? Ah Pues no Uy, hemos entrado en barrena Pero fatal Muy mal Vamos a tener que volver a grabar Dos Arte y literatura Madre mía Y defix ¿No? ¿Ves? Estas sí Estas sí Estas son las mías Ahora otros dos Pues no Ese le tengo Ese también Vale, hombre Pues tengo los dos lados Tengo que ir a por ese Me voy a quedar ahí Enquistado como tú con el otro Vaya, un actor Sí El último refugio Ni idea Mira Es que Humphrey Bogart Nunca me ha gustado De hecho le llaman actor Pues por decirle algo Puede salir en películas Bien Bien ¿Es? ¿Quién sí naturaleza? Bien El páncreas, ¿no? Al final me ganas Sería lo suyo Perro, bueno Perro, bueno Para abajo, ¿no? Para abajo Esa es la que no tienes Cuatro Y bueno Pero estás ahí cerquita Musiquita Joder Los beats Sí Eh, cantar Oh, nacer Hay que esforzarse, tío No te esfuerzas Un dos Geografía Las Galápagos En el Atlántico Pacífico Bueno No era mi segunda opción ¿Para dónde? Pues alrededor de ese ¿Qué es el que quiero ahora? Venga Arte y Literatura Que es lo tuyo Con historia Los Skywalkers Los Skywalkers no Pero los Duarte Buen día Pues no Más o el de Tomás Te hubieras molado los Skywalkers Otro dos Vamos ya Ronaldinho Eh, no motorizada El Tour de Francia Esa era la vuelta ciclista, ¿no? Realmente Ya, pero es que De Tour de Francia No me acuerdo Dos Venga Vaya, vaya No me ha servido de nada Lo del Tour de Francia Papiroflexia Origami Origami es el cacharro Realmente, ¿no? No, es el arte de hacer Creo, ¿eh? No, el origami No es la figurita en sí No, el arte de hacer Las figuritas de papel Creo Cuatro Uno Dos Cuatro ¡Vamos! Bueno No quiero ni mirar Fuerteventura Sicilia ¿Pero qué forma es esa? O sea, de Sicilia Yo tampoco lo sabía, Marco Este juego necesito un remake Bueno, lo tenemos para PlayStation Sí, verdad De hecho lo tiene Ahora que estoy pensando Claro Ahí, ¿no? Sí No, porque tú a cuál quieres ir Yo quiero ir a este Ah, igual que yo Estamos ahí, ¿no? Nos hemos vuelto a engañar Los dos en el mismo Pues espera Un dos Bueno, ahora es cuando salgas Hay dos Pero puedes sacar un cinco ¿Ves? ¿Ves? Un cinco Ala ¿En serio? Sicilia sabe que no Pues podría ser Taiwán ¿Taiwán? Sí Muy bien ¿Te queda uno? ¿Me queda solo uno? ¿Cuál es mi...? ¿Dónde está mi picha? Mira, te queda uno ¿Te queda ese? Pues agajo Porque ha sido... Bueno, te cruzo pero despacito Despacito, con calma Sin prisa Eiot A mí también Pues sí Creo que luego tienes que acertar uno en el centro El centauro La verdad es que mientras sean así Sí, sí, sí Puedes ir despacito No, no, estaba adivinando esto No, estará fácil Tenemos por ahí el de Drabas y Mamorras El libro, hombre Sí, es por eso Pues otra vez arte literatura Tampoco te quejes No, no, me voy a dejar Watson, es doctor Watson Sí, sí, señor No sé nada El doctor John Watson Esma Watson Un cuatro y lo petas Bueno, era mucho Ciencia y nada Y nada Amarillo Eh, perdón, verde Joder, que no estaba... No pensaba Te has dejado loquísimo Sí, pero porque tenía un momento Ya, ya, ya No, decía Amarro, eso es algo Sí Sí, sí Pero que no le has hecho caso Un dos No es más Un dos Mira A ver, venga Que esta puede ser la definitiva Venga, yo te ayudo No, gracias En serio Eh... Ay... ¿Se acaba el tiempo? Eh... No No Muy difícil Era difícil No pasa nada Yo ahora me equivoco y te toca No pasa nada No pasa nada Cuatro Pues a cien días Venga A cien días Tiene cierta Seis Pues podían ser todas así Depende El cubo ese que coge el agua de... Una así redondeadita Vale, un cinco Eso es Yo creo que ya nos está guiando para el ese Venga, acaba Ya, acaba El de cáncer Me queda uno a mí también ¿No? Sí ¿Y cuál es? Yo creo que es el mismo que el tuyo ¿Nos hemos saltado dos de ese mismo? No No, 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 no A mí me falta ¿Cuál me falta? Me falta este, ¿no? No, me falta este Ah Que es... Pues no tengo ni idea Pero ese no es este O sea, tú eres... ¿Yo soy... ¿Quién eres? Ah, yo soy este Me falta este Este es este Sí, sí, sí El moradito Cuatro No Para allá Porque puedo pillar santitos Y por el centro Pues hierro y... ¡Fuego! Cargón Bueno, sí Ya Es que no es lo mío Ya La forja No 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 lo veo Hay un español participando He leído, pero... A ver, Tomás Mira, suerte Otro dos Bueno, pero puedo sacar un cinco Ahí Historia Historia Riego Muy bien Estará fácil, ¿eh? Les pusieron el himno de riego A los de la... ¿Te acuerdas? Sí La copa de guis Algo Se quedaron con un careto Veniendo ¿Qué es esto? Sí, sí Un tres Bueno, ahora un dos Ahora un dos Ahora un cinco Pues te han jodido Ahí, te toca Que es... Deporte y ocio No lleves a Deporte y ocio Es que es la que hay Esto es multiplicado Sí 144 De vas De vas ¿Qué tengo que sacar yo? Ah, bueno Vale Me hace joder Porque no suena Porque todavía es el de la otra punta Isabel la Católica ¿No? Guarra Me hago ni me peino Ni me pongo de amantilla Hasta que venga mi novio De la guerra de mi vida Con lo mona que es Cata Y tan naseadita Y tan guapa El Atlántico Sabía yo Que esto es de 50 Siempre Es que es como Con el Euromillón Yo soy como el Barça O lo tengo muy claro Y lo hago bien O no gano nada O sea Por la suerte Como tiene el Madrid No Consigo Ahí, ¿no? Para tirar otra vez Y sacar un Bien Vamos a ver Qué bien te lo he calculado Joder Joder Bueno, bueno Apunta al centro ¿A qué saco un 6? Otra vez vamos Despacito, sin brisa Ahora ve Guarda la llagera Joder Guarda la raja Bueno, bueno Luego con un 3 llegas Ahora sacas un 6 Ya verás Pulmón No Luego había una versión en PC Esta existía en PC también Pero luego sacaron un trivial Otro trivial Que era un pato No sé si te acuerdas No Pues eso es un 5 Aquí elige Una que no sea deporte Esta, por ejemplo Que es ciencia Bueno, prefiero historia Historia Pues ahí Era un pato Y la música Ya era para Ya le habían entrado Los 90 Jueves Santo Corpus Christi Jueves de Ascensión El día de la Ascensión Es jueves Tiene que ser jueves Es juernes Es juernes Muy bien Tomás Estás a puntito Que hay que sacar un 2 Pues toma 5 Para acá Eso es Geografía Me has dicho historia, ¿no? A ser posible Sí, a ser posible En la historia En Cádiz La Pepa ¡Lleva la Pepa! ¡Lleva la Pepa! Como si no hubieses hecho nada Otra vez que he caído la misma Esto es lo peor Lo del centro Faisal ¡Toma ya! El Faisal Por años Por fechas Claro, claro Yo porque no me fijo en la fecha Si no lo hubiese tenido claro también Joder, macho De verdad Es que quiere que remonte Sí Porque también requiamos la corona de Francia Bueno, venga va A mí no Me sorprendería si lo hubiese acertado yo ¿No? Un 3 Te has quedado ahí al... La puerta Sí Ahora un 1 y ya está Vale, está cogiendo el bustillo a... Hebreo Pero eso no es griego ¿No? Hostia, bruso Hostia, claro Me da cuenta que el reloj también marca distintas horas ¿Eh? Yo me fijo en gilipolladas Mientras tú contestas Uy Venga, si acierto Si cojo ese quesito Se pone la cosa interesante Sí Octahedro, ¿no? Octágono Coño Bueno No, más así Más así Raedro sería si fuese... Sí, sí Pues si tuviera caras Si fuera tridimensional Eh, un 1 ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué? Venga, divers Diversión Diversión con banderas Con Antonio Banderas ¡Hala, musiquita! Ya lo acaba de perder Pues que ha perdido ¿Cuándo canto eso? Las alas Ya que sé Su acento ¡Ah! Pero si es me feria Ya, coño Pero lo que dice la esta Es que extiende sus alas No sé qué Que acaba de perder O sea La batería se está agotando Uy, pues verdad Que ahí, Amos Tú Vamos a... Ponlo, ponlo Sí, pero... Bueno, espera Vete jugando tú Si me toca Toma Corre ¿Cómo se mueve esto? ¿Para poner que no has acertado? Coño, tío Con las flechas Tampoco Que era un austral ¿Qué nervios? ¿Y para tirar el dado? El espacio Y te muerco las flechas Todas flechas espacio Vaya, me ha salido un uno Sí, pues ven Pues ahora el espacio Y elige Y elijo No, elige es tú No, no, elige es tú Los demás eligen Ah, los demás Pues... Y en este caso El demás eres tú Vale, pues venga Historia Qué amable Sí Y al espacio Sí, al espacio Igual no hace falta Ni poner el... Pero aquí es musical Enrique Octavo Que hizo un especial He hecho varios especiales Sobre Enrique Bueno, que Enrique Octavo Que soy súper fan Sí Enrique Octavo ¿Has acertado? Pero dilo Es que ha puesto la música En los vídeos ¿Has acertado? Sí Pues ahora Ahora Tomás Bueno, pues este era el trivial Como veis Pues un trivial normalito Y bueno, normalito Yo creo que para la época Mira, mira Está súper bien hecho Y es súper jugable Porque es un trivial O sea No es como otros Que juegas de este ordenador Y tal Que dices Dios mío Esto no hay quien lo juegue Pues nada Ha ganado Tomás Enhorabuena Yo he estado ahí ahí Sí Porque otras veces Se me da peor Y además he ganado Con Enrique Octavo No he ganado Porque Marta ha decidido Que me ponía historia Que hubiera puesto deporte Se me han preguntado Por Petrovico Alguna mierda de estas Y no miraba el vídeo Bueno, nunca Pero está bien Gracias Enrique Sí Y Enrique Llana Enrique Llana Enrique Llana Bueno Bueno, pues de hecho A Navollena le dedicó Esa canción Green Zips Se la escribió Para Navollena Sí Vangas verdes Menuda zorra Bueno Que un segundo Cuéntale algo No sé Que os cuento ¿Qué quieres que cuente? ¿Qué pasa? Voy a ver ¿De qué año es? ¿Green Zips? No, menos El Trivia Bueno, pues antiguo Mirado Trivia Pulsito Mark Está aquí Videojuego ¿Ves? Oxford Digital ¿Ves? De Oxford Los de Fueron los Los estudiantes de Oxford Sí Es que es lo que leí Que tenía Y es del 86 Como he dicho Vale Pues bueno Por menos no me han preguntado Por Putragaño Alguna cosa de estas No, pero podían haberlo hecho Y esto es lo que yo buscaba Que me lo ha quitado No sé por qué Bueno, chicos Pues Nada Que muchas gracias Si habéis visto esto Y habéis aguantado La partida entera Campeones Sí Bueno, que sepáis Que este juego Evidentemente estaba para Para todas las plataformas Estas de Amstrad Spectrum No sé si se verá Un poco Sí Pero ahí está Yo tenía Lo tenía en cajita Era más cookie Y nada Que Espero que os haya gustado Y que hayáis contestado Más que yo Seguro Y historia para Ya está Pues nos vemos en la próxima Chao, chicos Chao